Si necesitas reggaetón dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mis pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, sienta el magnétimo, tu cadera a la mía por hacer un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no es el que viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar mami dale, en esta disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje Si te dan ganas de bailar mami dale, en esta disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te traje Si necesitas reggaetón dale, muévete a mi ritmo, te traje Jena ganas de bailar mami, dale, vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Que bien te queda, tía es tan paldita Ella es señora, no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te luces cuando lo meneas Cuánto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes DJ Beckman, que no se asusten Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, 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 reggaeton Wailando, 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 Wailando Reggaet, reggaetón